Bueno, en esta mañana, le he puesto por título a este mensaje, vivir como Dios quiere, así de sencillo, vivir como Dios quiere. Y la verdad es que estamos en unos tiempos que cuando leemos, han pasado muchísimos años desde que se escribió la Biblia, ¿verdad? Aquellas historias de la Biblia han pasado miles de años y leemos historias y muchas veces creemos que nuestros tiempos son peores o mejores o más difíciles. Siempre tendemos a compararnos y decir, bueno, en aquella época, pero en esta época, ¿sabe una cosa? Los tiempos cambian, los tiempos pasan, las civilizaciones avanzan, la tecnología avanza, pero su palabra nunca cambia. Dios es el mismo. De hace dos mil, tres mil años, sigue siendo el mismo hoy. El Espíritu Santo que estaba allí en esos libros que leemos en la Biblia, hoy está aquí en medio nuestro. Amén. Hoy está aquí con nosotros y es el mismo. Entonces, vivir como Dios quiere. Siempre decimos que los cristianos tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Decimos, los cristianos tenemos que ser diferentes, pero yo en este mensaje me gustaría hacer, o sea, decir algo que quizás no sea muy, no, usted ahora le haga un poco. Yo creo que no deberíamos ser diferentes. Yo creo que deberíamos ser como Jesús quiere que seamos, ¿verdad? Porque ser diferentes, ¿a qué? ¿En base a qué? ¿De quién seremos diferentes? ¿Verdad? Pero no, hay una dirección que es clara. Dios quiere que seamos de una forma en concreto. No quiere que seamos diferentes. Y esa forma en concreto marcará diferencias con las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Pero no debemos esforzarnos por buscar diferenciarnos. La diferencia es un resultado de una vida en Cristo. Amén. La diferencia es el resultado de vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, nuestro esfuerzo no debe ser intentar ser diferentes, porque podemos caer en vestirnos de forma diferente. Podemos caer en intentar parecer algo diferente. Podemos intentar maquillar nuestra forma de hablar para que vean que somos diferentes. Podemos, como yo compartí hace unas semanas atrás, intentar parecer algo que no somos. Pero cuando seguimos la palabra de Dios y su dirección y vivimos como Dios quiere que vivamos, no queda otra. El mundo nos verá que somos diferentes. Amén. Y una diferencia que marcará las vidas de las otras personas. Una diferencia que resaltará valores y principios que escasean en el mundo. Una diferencia que demostrará que se puede ser diferente, ¿verdad? Que se puede vivir y construir un mundo mejor. ¿Cuánto se habla en el mundo de yo veo cada día mensajes y mensajes en base a hay que construir un mundo mejor y veo mensajes en la televisión, en internet, en la lectura de foros, de artículos y veo de sostenibilidad, de proteger el medio ambiente. Hay un cambio climático, hay un montón de cosas, pero veo poca preocupación por el futuro del ser humano. Una vez una persona leyó y decía, no me voy a estar preocupando tanto en qué planeta le voy a dejar a mis hijos, sino me voy a preocupar más en qué hijos le voy a dejar a este planeta. ¿Vale? Entonces, era una forma humana de pensar, pero tenía razón este hombre, nos preocupamos muchísimo que los animales, que no sé qué, pero realmente tenemos que preocuparnos también y lo más importante es preocupar dónde estaremos en la eternidad. Es lo más importante, que estamos aquí de paso y no podemos perder el tiempo. ¿Amén? Entonces, la clave es ser como Jesús. Esa es la clave. Y vamos a ir a segunda de Pedro, el capítulo 1, del 3 al 11. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿de qué cosas? Todas aquellas, todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿vale? Nos son dadas por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿A quién? A nosotros, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aquí tenemos una dirección muy clara. Y el primer punto, que es el llamado de Dios a nuestras vidas. Nuestra realidad humana, nuestra realidad como personas, cómo somos. Porque a pesar de cómo somos, sabe una cosa, Dios nos ama. Y sabe también una cosa, Dios conoce nuestros pensamientos. El otro día hablaba con alguien acerca de nuestros pensamientos. Dios, yo no sé qué pensáis cada uno de vosotros en este mismo instante, pero Dios sí. Yo no sé qué habéis pensado vosotros o qué habéis soñado esta noche pasada, pero Dios sí. Y dice eso en el Salmo 139, del 1 al 3, dice, Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y en todos y todos mis caminos te son conocidos. Mis hermanos, vamos a ser sinceros. Si ahora mismo se revelara nuestros pensamientos y todo lo que hay en nuestra mente. Si la persona que nos acompaña en nuestra vida, nuestros familiares, amigos, llegaran a saber lo que pasa por nuestra mente, tendríamos un serio problema. Porque llegamos a pensar barbaridades. Porque nuestra mente muchas veces ni nosotros mismos la podemos controlar. Es algo... Una vez un compañero de trabajo me dijo una frase y lo clavó. Dijo, si todos conociésemos los 10 segundos después de colgar de una llamada de teléfono, que pensó la otra persona, se romperían todas las relaciones. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí o no? Cuando huelga de... Uf, este, vamos. ¿Le ha pasado? Pues si esa persona llegase a conocer nuestros pensamientos en esos 5 segundos de colgar, las relaciones se acabarían. Los matrimonios se acabarían. Todo se acabaría. No podríamos tener amistad con nadie. Porque esos segundos son catastróficos. A este... Se va a enterar cuando venga. ¿Pero de qué va? ¿No? Lo que llega a pasar por nuestra mente. A veces llegamos a pensar cosas que muchas veces ofenden a Dios. Que están fuera de... Totalmente de lo que sabemos que le agrada a Dios. Son cosas que ofenden, ¿verdad? Y yo me apunté una serie de preguntas. Preguntas que revelan cómo pensamos. Y yo no quiero que nadie me las conteste en esta mañana. Son preguntas duras, ¿eh? Adelanto. Vamos a leerlas. Y quiero que estéis atentos, que penséis en ella y que nadie responda nada, ¿vale? Ni haga un gesto de bueno o malo o nada, ¿vale? ¿Qué es lo que más detestas de una persona? Os hago preguntas si vosotros pensáis. ¿Qué harías de otra manera si supieras que nadie te juzgará? ¿Por qué a veces te comportas así? ¿Cómo puedes cambiar tu vida? ¿Te consideras una persona sincera? ¿Tienes algún miedo en la vida? Otra. Esta es dura, ¿eh? ¿Has sido cruel o malo con alguien en alguna ocasión? ¿Qué cosa es lo peor que has hecho estando solo o sola? ¿Te consideras una persona feliz? ¿Cuál es la última mentira que has contado? ¿Piensas que la gente cambia? Son preguntas que no debemos contestar y que nadie debe saber. Pero ¿sabéis una cosa? Dios lo sabe. Dios sabe nuestros pensamientos. Y aún así nos ama. ¿Es imposible el llegar a conocer las miserias de una persona humanamente hablando? ¿Lo malo que puede llegar a pensar o ser? ¿Las cosas que pasan por su cabeza entre humanos hablándonos entre personas? ¿Es imposible yo que pueda conocer todos tus errores y las barbaridades que puedes llegar a pensar? ¿Y que yo pueda decidir seguir siendo tu amigo? Humanamente eso no se entiende. Pero ¿sabe una cosa? Dios conoce todas nuestras miserias. Todos nuestros errores. Todos nuestros pecados que pasan por nuestra mente. Habla de la concupiscencia, el deseo de pecar, el placer de este mundo. Dios conoce todo lo que pasa por nuestra mente. Todo. Nosotros nos lo podemos ocultar entre nosotros. Nosotros podemos ponernos máscaras y parecer otras cosas. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Pero ¿sabe una cosa? A Dios no lo podemos engañar. Y lo mejor de todo esto ¿sabe qué es? Que Él sabiendo todo eso, Él nos ama. Él nos ama. Él nos ama. Sabiendo todo esto, Él entregó a su Hijo en la cruz porque nos ama. Y eso es tremendo, mis hermanos. Es tremendo saber que aunque Él sabe todas mis maldades, Él me ama. Eso es tremendo. Nuestro Dios es bueno y Él nos ama. Estamos hablando de esencia en este año. Y la primera y más importante que crees que es saber que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos ama. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Dice en Mateo 15 y 19, ¿por qué del corazón salen los malos pensamientos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso sale de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. O sea, que aquel que se crea bueno, lo dice la Biblia. ¿Sabe una cosa? Vemos en la televisión casos de pedófilos, pederastas, asesinos, psicópatas, violadores, ladrones. Pero no se ve el mentiroso, el envidioso, el que critica, el que odia, el que no perdona. Y tiene el corazón igual de sucio que los otros. Y muchas veces nosotros estamos así. Cuando sucede una fornicación, cuando sucede un adulterio, cuando sucede un homicidio, cuando sucede un hurto, cuando se miente. Todo esto ha pasado antes en nuestro interior. Y aún así Dios nos ama. ¿Cree que Dios nos deja de amar? No, ¿verdad? Dios no nos deja de amar. Pero seamos conscientes que Él conoce todo, ¿vale? Él conoce lo peor de nosotros. Pero en Romano 5.8 dice una palabra que es una promesa de Dios para nosotros. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguien ha venido a este lugar y nunca ha entregado su vida a Jesús, no tienes mejor motivo que este para hacerlo hoy. Que aún Él sabiendo que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes, tú que has venido en este momento a este lugar y quizás tu vida aún le falta dar ese paso o estás ahí. Ahí tienes su motivo hoy. Lo importante de todo esto es que Dios quiere que vivamos como Él quiere. Aquí nos marca Pedro el listón. Ese Pedro, el Pedro ese que la liaba tanto, aquí nos marca el listón. Nos pone el listón del cristiano. Un listón alto. Porque dice que quiere que seamos parte de su reino. El Señor dice, quiere que seamos. Él nos llamó. Él nos entregó todo. Y Él quiere que seamos parte de su reino. Dice, de su naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? Santidad, amor, tantas cosas. Esa es su naturaleza divina. Por medio de conocer a Jesús, recibimos de Dios todo lo necesario para vivir nuestra vida de cristianos. ¿Sabe una cosa cuál es el propósito de este mensaje? Por si alguno se me duerme antes de tiempo, voy a hacer un spoiler. El propósito es que no fracasemos en nuestra vida de cristianos. Amén. Así que, si quiere escucharme hasta el final. Entonces, de Jesús, por medio de conocer a Jesús, lo hemos leído, recibimos todo lo necesario que Dios nos da por su poder. Por medio del conocimiento de Jesús, para vivir como Dios quiere, recibimos preciosas y grandísimas promesas que nos permiten ser como Jesús. Tremendo. Tremendo. Muchas veces estamos pensando en qué cosas no debemos hacer o no ser. Y Pedro aquí lo que nos dice es cómo debemos ser y disfrutar y vivir nuestra vida de cristianos. La plenitud en Cristo significa en no estar pensando cada día qué debo de dejar de hacer o qué cosas no puedo hacer. Si no significa en qué cosas voy a disfrutar en mi vida a partir de ahora. Qué cosas me van a hacer feliz, me van a llenar de alegría y de gozo. Porque cuando vivimos pensando en qué cosas no podemos hacer, parece que las estamos echando de menos. ¿Saben? No echemos de menos las borracheras. ¿Saben? No echemos de menos los vicios. No echemos de menos las peleas, las envidias. No echemos de menos el dinero fácil. No echemos de menos eso. Echemos de menos, vivamos lo que Dios tiene para nosotros. Y nos lo marca aquí Pedro. Si nos centramos en vivir lo que Dios tiene, todo eso se va de nuestra vida. Nos aparta del pecado y de la corrupción. Está el listón muy alto, hermanos. Está el listón muy alto. Aquí Pedro arranca en esta carta poniendo el listón muy alto. El cristiano, nosotros tenemos un listón muy alto, donde no cabe la ociosidad, donde no cabe el estar sentado sin hacer nada, donde no cabe el pasar de las cosas, el ser indiferente. En esta mañana hemos visto cursos de formación de líderes, el CESTAD. Hemos visto que se va la vida a estudiar, hemos visto servicio, hemos visto, hay gente sirviendo. La vida del cristiano es esa, es servir a Dios. Porque hemos conocido a Dios y no paramos, nos movemos. Porque si no nos movemos, si no avanzamos, si no crecemos, decrecemos. La vida del cristiano, si no se busca un crecimiento, se decrece. Porque nuestro enemigo, el diablo, está cada día intentando hacernos caer. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Quitamos del diablo de en medio, ¿vale? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Mi propia carne es la que me va a hacer caer también. Con lo cual, yo necesito vivir una vida espiritual, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Está el listón muy alto. Y el punto número dos es, lo dije al principio, no ser diferente, ser como Jesús. Y esto está del versículo 5 al 7. A vuestra fe, añadir virtud. A la virtud, añadir conocimiento. Al conocimiento, añadir dominio propio. Al dominio propio, añadir paciencia. A la paciencia, añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Afirmar. Debemos, aquí nos dice Pedro, nos da consejos. Dice, debemos poner empeño en afirmar nuestra confianza en el Señor. Nuestra fe, afirmar nuestra confianza en el Señor. Después nos dice, virtud, esforzarnos por hacer el bien. Está en la vida del cristiano. Afirmar nuestra confianza en el Señor, esforzarnos por hacer el bien. Conocimiento, dice, esforzarnos en conocer mejor a Dios, a Jesús. Porque a través de ese conocimiento, leímos al principio, ¿no? ¿Qué pasa? Recibimos de Dios todo lo necesario y las promesas para vivir como Dios quiere. Entonces, es necesario conocer más a Dios, conocer a Jesús, ¿vale? Luego dice, tener dominio propio, dominar los malos deseos. Dominar nuestras impulsividades, nuestro impulso. Tener control, dominio propio. Luego dice, luego dice Pedro, paciencia, tener calma, hermanos, tranquilidad. Saber que Dios es bueno, que Dios obra, que Él está en control y eso produzca tranquilidad, paz, descanso, esperar confiadamente en Dios. Aquí nos está diciendo Pedro lo que debemos ser, ¿eh? Luego dice, afecto fraternal, tener afecto por nuestros hermanos en Cristo. Nuestros hermanos, amarnos, tener afecto entre nosotros. Ayer yo compartí una frase, me gustó muchísimo y decía, nunca rechaces a nadie. Y menos aquellos que necesitan algo de ti. Porque es muy fácil estar al lado de las personas que nos producen algún beneficio. Pero tiene mucho más mérito y es más difícil estar al lado de aquellos que no tienen nada y que necesitan algo nuestro. Pero, esos son detalles que transforman las vidas de las personas. Sí, debemos poner empeño en lo que nos dice Pedro. Y por último nos dice, después de todo eso, amor. Amar a todos por igual. Amar a todos por igual. Y nos dice, que esto debe abundar entre nosotros. Porque si conocemos a Jesús, sabemos que esto es lo que Él quiere. Tremendo, wow. Nos esforzamos por ser diferentes. No, 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 aquí está marcado, hermanos. Aquí está marcado. Pero en el punto, vamos al punto número tres, chicos. Nos quedamos sin tiempo. El fracaso de la vida cristiana. ¿Por qué pasa? Aquí lo veíamos del versículo 9 al 10. Dice, vamos a leerlo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Por qué fracasa la vida de un cristiano? No le digo un fracaso de emprender ni nada de eso. No, no, no. ¿Por qué fracasa nuestro seguir a Jesús? Porque hay personas que se apartan, que no crecen. ¿Por qué fracasamos como cristianos? Porque no hacemos estas cosas. Aquí ya lo dice Pedro muy claro. Dice que fracasamos porque no vivimos como Jesús quiere. Punto número uno. ¿Eh? Porque somos indiferentes a lo que Jesús quiere. Porque no somos partícipes del pueblo o del Señor. No participamos. Y por eso fracasamos muchas veces. Porque olvidamos el perdón que recibimos un día de Él. Fracasamos. Y eso produce en nosotros ceguera espiritual. Y nos lleva a una condición de frialdad. Nos lleva a una condición que nos hace vulnerable al ataque del enemigo. Nos saca del rebaño del Señor. Por eso cuando decimos que la oveja perdida podemos ser cada uno de nosotros. Porque podemos estar fuera del rebaño del Señor ahora mismo. Aunque estemos sentados en un templo escuchando de Dios. Porque no podemos estar haciendo estas cosas que Dios dice. Y eso ha producido en nosotros ceguera. Vista corta, ceguera. Nos ha hecho olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Y nos ha sacado de su rebaño. Y ahora mismo estamos fuera vulnerable. Porque si viene un león, si viene un oso, si viene un lobo, nos va a hacer daño. Pero sabemos que Jesús aparca 99 ovejas. Porque para Él tu vida vale más que todos los que estamos aquí dentro. Cada una de nuestras vidas son más importantes que todas también. Es decir, si tú te apartas del rebaño, Dios muere por ti. Y va y te rescata. Él murió por ti y te rescató. Amén. Si tú te apartas del rebaño, su amor es tan grande que Él nos aparca al resto y va por ti. Y te va a buscar. La Biblia dice que Él es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Y Él lleva una vara y un callado. Y Él nos protege. Y Él nos alienta. Y Él nos lleva pastos delicados. Y Él nos da de beber. Amén. Y Él nos cuida. Así que, hermanos, estamos en el siglo XXI. Año 2021. Se ha acabado el verano. Todo lo que vemos en el mundo cada vez va a peor y a mal. Hay desastres. Ayer fue un día desastroso. Peleas en la calle, manifestaciones, violencia, toda la maldad está creciendo. No sabemos cómo será este mundo dentro de tres años. Han muerto muchísimas personas. El corazón de muchos cristianos se ha enfriado. Y es necesario esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos por no fracasar nosotros como cristianos. Amén. Yo hago una pregunta. ¿Queremos ser parte del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre? ¿Quién quiere ser parte de ese reino? Que levante su mano y se ponga de pie. ¿Quién quiere ser parte del reino del Señor y Salvador Jesucristo, que reina y reinará por siempre y para siempre? ¿Quién quiere ser miembro? Dios nos llamó a ser parte de su pueblo. Amén. Dios nos llamó y Dios nos entrega todo lo que necesitamos. Nos da un pacto completo, dice esta palabra. Amén. Él nos da el pacto completo cuando conocemos a Jesús. Solo por medio de nuestro conocimiento de Jesús recibimos, dice la palabra, promesas de grandeza, maravilla, para tener esa naturaleza divina que nos aparta de la concupiscencia. Es decir, nos apartará de ese pecado que tanto y tanto tiempo estamos luchando y caemos en él constantemente y luchamos y luchamos. Mi hermano, el Señor me ha dicho, para de luchar con ese pecado. El problema está que te falta a Jesús. Falta ser más como Jesús. Te falta conocer más a Jesús. Te falta hacer más las obras de Jesús. Te falta esa naturaleza divina. Te falta estar más, amar más a los hermanos. Te falta llegar a ese listón que nos ha puesto Pedro. Porque todo eso va a desaparecer de nuestras vidas. Amada iglesia, amén. Lo creemos, va a desaparecer de nuestras vidas. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. No caeremos jamás. Amén. Esto requiere un esfuerzo. Esto requiere un sacrificio. Esto requiere una determinación. Esto es para valientes. Esto no es para cobardes. Esto es para valientes. Esto es para gente que es capaz y decir, yo quiero seguir a Jesús. Que no se deja arrastrar por las tendencias, por las costumbres, por lo que se cuenta por ahí. Es gente que dice, me determino. Yo quiero eso para mi vida. Y si lo hacemos, Dios nos va a entregar lo necesario para poder caminar cada día nuestra vida. Amén. Cierre ahí sus ojos donde está y comience a orar usted mismo con el Señor. Y comience a hablar con Dios. No se quede callado en esta mañana. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo quiero, Padre, ser cada día más como tú, Señor. Yo quiero que tú me ayudes a ser bondadoso, Señor. Yo quiero que tú me ayudes, Padre, a vivir tu palabra cada día. Yo quiero, Señor, ser lleno de ti en esta mañana. Mis hermanos, la clave está en ser llenos de Jesús. Y hoy tenemos que ser llenos de Jesús. Necesitamos ser llenos de Jesús. No piensen nada más y dígale al Señor, yo quiero más de ti en esta mañana. Yo quiero que tú llenes mi vida en esta mañana. Lléname con tu Espíritu Santo en esta mañana. La solución a mis problemas eres tú, Señor. La solución a mis problemas eres tú, Señor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.